El estado de California le perteneció a Argentina por una semana. El responsable de esto, Hipólito Beauchard, un marinero nacido en Francia que luego de sus aportes en la batalla de San Lorenzo en 1812, liderada por San Martín, se le concedió la ciudadanía argentina. Para 1816, Beauchard se había convertido en un hombre de confianza para el gobierno argentino. Es por eso que se le encarga la misión de liderar una de las campañas navales más extensas de la historia de Latinoamérica. El objetivo, expandir la revolución y expulsar a los españoles de sus colonias distribuidas por el mundo. Luego de pasar por Madagascar, Filipinas y Hawái, desembarcó en Monterrey, por entonces capital de California y una importante posesión española. La misión de los hombres de la fragata, la Argentina, resultó exitosa. Gran parte del cuerpo armado de Monterrey huyó de la ciudad y el mismísimo Beauchard hizo flamear la bandera argentina en las costas de California, que se mantuvo allí por seis días. Así...